muy buenos días vamos a grabar aquí en juguetes muy recuerden que ellos ven en juguetes pero también ahorita manejan lo que es peluche bueno en realidad todo el año manejan el peluche pero ahorita por temporada tienen muchísimos más modelos ellos se encuentran en joaquín herrera número 10 12 interior ve 102 ahorita bueno al final del vídeo les muestro cómo llegar con ellos porque están hasta el fondo de una vecindad pero está súper súper accesible para poder entrar y buenos días nos muestra sus precios o nos da los precios claro que sí tenemos de este tipo de peluche de 35 pesos así tiene mucho modelo de 35 ahora hay más de 80 modelos aproximadamente tenemos así el unicornio de 100 pesos tiene otro tamaño de unicornio verdad sí tenemos este tipo de modelos que son de 145 el perro unicornio chango tenemos vacas tenemos muchos modelos ranas cualquiera de estos tres en 145 y el unicornio morado así empezó ese chiquito siempre es el chiquito y 145 ya sea este perro san bernardo el unicornio grande o la changuita están muy coquetos estos esos también esos al momento de cómo sacudir los esponjan bien bonito miren y les da una presentación muy padre ese igual está en 140 145 145 145 perdón y hay colores la vaca me gustó mucho igual 145 145 tan súper coqueto y el peluche está muy muy suavecito está muy presentable tenemos pepas tenemos pepas figuras tenemos osos ranas este osito por ejemplo en qué precio está a 35 35 también y miren está muy bonito es así es en diferentes colores azul 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 dorado fuchsia rojo y está de buen tamaño en no es peluche tan chiquitito por 35 pesos una buena opción vamos a ver más modelos miki lo tienen cuánto igual a 135 35 lo que es miki y mimi se venden muchísimo 35 pesos es buena opción Tenemos ranas Igual esa ranita se esponja, ¿verdad? Sí, se esponja Es así Miren, para que vean Y se ve más coquetona Osos Tenemos el changuito Changuito Tenía pandita también, ¿verdad? Sí, tenemos pandas Que sí hay mucha variedad La que manejan de lo que es 35 pesos Miren, y está bien grande O sea, no es peluche pequeño Las costuras están muy bien Es una muy, muy buena opción Tenemos los osos Tenemos los corazones Ahorita igual De a 35 pesos ¿El corazón en 35? Sí Y también es grande Hay figuras también Con figuras, con frases Con frases Tenemos así Diferentes diseños en cuanto a los cojincitos Así es Ahí están las de frases Bueno, ahorita dice que esa dice Te amo mamá Pero que le van a llegar ya las de 14 de febrero, ¿verdad? 14 de febrero Ok Tenemos los corazones Ese ya es mucho más grande ¿Ese qué precio tiene? Este sale a 85 85, ok 85, 80 Igual ya cuando hagan sus pedidos Pues verifican bien los precios Así es Tenemos A 145 Y tenemos ese Dino 145 Tenemos Tenemos este La Mimi Oh sí, la Mimi grande La Mimi grande A 170 Tenemos el Sonic La Mimi no, porque no hay Mimi no hay Mimi es su única pieza El Sonic ¿En cuánto está? A 150 150 El Sonic También es bastante grande ¿Qué cuesta el Sonic? 150 Ok Pero vean ustedes Es un Sonic Bastante grande Y hay un Sonic Más chico Como este De a 80 pesos Este y el El Stitch En 80 Y el Pikachu El Pikachu A 80 Cualquiera de los dos 80 Y de verdad Están bien Porque vean Ustedes Las costuras Bien hechecitas No hay alguno Que se le esté saliendo Ni nada Es un peluche Bien bien elaborado Y los costos Yo creo que están Bastante accesibles En el peluche El grande Tenemos muchos modelos Osos Tenemos En el chico Tenemos así Ese sigue siendo De 35 ¿Verdad? Es que de verdad En los de 35 Tienen mucha variedad Y están bien coquetos No podemos exhibir Todos Sí, por el espacio Por el espacio Pero de verdad Son muchos modelos Y pues son buenos precios Y aparte De verdad Están bien elaborados Porque yo he visto Algunos otros de 35 Y no Muy mal hechos Muy chuecos Muy mal En las costuras Y estos de verdad Se los súper recomiendo ¿El baloncito En qué precio Los tiene? El balón Lo tengo De a A 60 Que no le puede exhibir Todo Por modelo Miren Aquí tenemos Estos Por ejemplo Traen dos diseños Que es con dulce O es bien Con corazón Y también cambian De colores Por ejemplo Lo tienen ahí En rosita Este azul Este de acá Miren Aquí tienen Algunos exhibidos Son estos Bueno Aquí solamente De corazones Pero igual En cuanto a dulce Los tienen De diferentes Colores Y ya pues De ahí Se ven de Diferente Manera Están muy padres Tenemos estos Pues son los De 35 Si llegan a ver Tienen también Buen tamaño El Sonic El Pikachu Que ya nos hayan Mostrado Los corazoncitos De aquí exhibidos Se ve diferente Por el espacio No pueden exhibir Todo tal cual Pero de verdad Yo los invito A que pues Pidan el catálogo Tienen mucha variedad Stitch Ah sí Te dije Son Sí es Stitch Y el balón ¿En cuánto me dijo Que la tenías? El balón Es 60 60 Pero igual Lo tienen De diferentes Personajes Diferentes Estampados Por equipos Colores Bueno pues Vamos a pasar Con el juguete De verdad Me encantaría Mostrarles Toda la variedad De peluche Pero es muchísimo El espacio Es poco Entonces no se presta Ahorita Como para que Podamos exhibir Todo Pero pues Ya en sus catálogos Ustedes pueden ir Pidiendo fotitos De sus existencias Igual el peluche Se le está moviendo Muy rápido Pues ya saben Que muchos Anticipan sus compras Para la temporada Pero pues igual Me comenta Que a diario Le van llegando Modelos diferentes Miren Pues les doy Así como que Un paneo De la bolsita Los que tienen Para que alcancemos A ver Obviamente Aquí pues tienen Exhibidos poquitos Adentro tienen Muchísimo más Ustedes pueden hacer Sus pedidos Ya la cantidad Que ustedes gusten Al final Igual les Les dejo Los datos Para los pedidos Y envíos Vamos a ver Ahora los juguetes Que tienen Recuerden que ellos También manejan Juguete todo el año Ahora vamos aquí Esta es la maqueta Que maneja todo el año ¿Verdad? Ahorita ¿En qué precio La tiene? A 14 pesos Cuantan Muchos modelos Porque es lo que Nos queda De la temporada De reyes Sí Sí porque usted Siempre tiene Pero bastante Bastante modelo En cuanto a esto Pero ahora no Y aún así Aunque diga que no Sí son Pues está bien surtidito En cuanto a sus modelos Todos estos 14 Tienen buen margen De ganancia Porque son maquetas Grandes Vienen bien surtiditas Colores llamativos Todo esto es muy muy Vendible para emprender Para poder surtir Su negocio Para poderlo tener Igual variado ¿Los blister grande En qué precio Los tiene? Tenemos por ejemplo A 70 De limpieza A 90 De mascotas De mascotas Bueno es que vienen Bastantes surtidos Miren ustedes Vienen bien detallados Cada artículo Que contiene ¿Y estos por ejemplo? Esas a 75 La pizza El de los trastecitos O pastelitos Esas a 60 Son blister grandes Bastante Bastante grandes Las hamburguesas Y pizzas Las hamburguesas Y pizzas A 95 Voy despacio Para que puedan ver Bien a detalle Cada blister Y estos ¿Y estos? El de los trastecitos A 100 ¿El pastel? El pastel Ese es pastel doble A 110 Oh sí Aquí vienen Ya también rebanadas Y este El pastel Grande ¿Y este? A 100 En el coquín Con estufa A 100 Aquí abajo Y estos de aquí La pizza Con los merengues A 70 70 Estos Y si vienen Ahí sus merengues Su pizza Su tenedor Estos de aquí Esos A 70 Igual a 70 Los tenemos A 70 Igual Vienen bastante Bastante detallados Con muchos artículos Cada blister Ajá La mesa La mesa con el paletas A 70 Tenemos igual Estos a 70 Bueno estos son los mismos Y este del cerdito A los de los cerditos A 85 Este 85 Pero vean Están bien coquetos los cerditos Traen dos Donas Paletas Helados Mesa Está muy muy padre Y es el Las pinturas 25 La pintura de las 10 25 Estas pinturitas Que las nenes Últimamente les gustan Dear muy coquetas También son muy muy vendibles Bueno Las habas El de helado ¿Qué precio tiene? Ese a 90 90 Paletas con helados La doctora COVID A 145 El de los ponis A 165 Y el otro Ya lo habíamos visto ya Sí Ok La doctora A 45 48 Perdón El anaranjadito Con la jeringa Este No Aquí el que está ya Aquel Ese estaba a 42 Pero ya no Bueno Igual ya es última pieza Son los últimos Ok Las hadas A 75 La muñequita ya A 55 El carruaje Con la muñeca Y los muebles Ok La pintura de mariposa A 35 Esta muñequita de abajo A 90 La de hamburguesa Con el carro Ajá Y las de la Las paletas a 70 Las donas Perdón Y aquí me llamaron Y aquí me llamaron la atención Estas princesas Estas en cuanto las tiene A 100 pesos 100 pesos Pero vean ustedes Están bien bonitas Y la Y vienen de su caja Están muy muy presentables Me gustaron Me gustaron muchísimo Todos los modelos En princesas ¿Cuántos modelos Tienen en esta? Son Me parece que Ocho modelos Aproximadamente Ocho modelos Ajá Todas las princesas Vienen acá Bella La Bella Durmiente Frost Sus onajas ¿Qué precio? Las onajas 85 85 las onajas Igual es caja grande Tenemos los carritos ¿Esos en cuánto? Tenemos Lady Boo Ah sí Lady Boo también ¿Esa igual? ¿El mismo costo? A 100 pesos Ok 100 ¿Y los carritos? Los carritos de 13 De fricción A 110 Y el de 4 chicos Lo tenemos a 55 La colección de carros De 25 piezas A 110 Es metal Las motos De 3 piezas De fricción La tenemos a 55 Tenemos la Los carros De 4 de construcción A 90 Ajá Tenemos la colección De color De 4 modelos A 40 pesos A 90 este A 40 este ¿Ese igual es de metal? Este es metal Ajá La cabecita nada más Ok Ajá ¿Las espadas de allá? Las espadas a 15 pesos Las espadas de Minecraft De Minecraft Igual están mucho de moda Así es Estos a Tenemos estos carros De De a 35 pesos También fricción Ajá Y con sus accesorios Estos Que son Transformers ¿Verdad? Transformers A 75 pesos Y de estos Y de estos Igual tiene varios modelos Ajá Hay modelos acá Y ahí hay más Ahorita Checamos ahí adentro Los demás modelos Vamos por acá Tenemos a 78 La granja Que se arma Y se Se vuelve a armar Ajá 65 Los carros De fricción A 65 Este es otro modelo De 65 pesos Estos Estos son de 65 Así es Ajá Tenemos la La herramienta A 75 Con todas Sus herramientas Ajá Tenemos raqueta Raqueta de 30 pesos Tenemos dinosaurios De sonidos De a 95 Con sonidos De cuernos Ajá Tenemos la jungla La jungla De a A 65 pesos El paquete Ahí vienen todos Y los dinos De abajo Los dinos A 75 A 75 Con Tienen Movimiento ¿Verdad? Sí Son Son articulados Exactamente Ajá Tenemos el robot El transformable De animales A 85 pesos Las motos Las motos A 110 Son de fricción Y son para armar Oh sí Vienen ahí Armadas Y para Que ustedes puedan armar Nos acercamos más Para que las puedan checar Miren Ahí trae todas sus partes Para que ustedes puedan armarla La cruzada está grande Y nos mencionan Que es de fricción Entonces ahí Transformer Policía Y los Transformers De animales 85 85 pesos Es Y pues Igual tienen Blister De niño Tienen muchísima variedad Ahí para que escojan Bastante Bastante Igual está 14 El de niño 14 Y tenemos modelos Y más modelos Que van a llegar Nada más que ahorita Es lo que queda Lo que tenemos ahorita Pero vean Pero vean De verdad está súper variada Estos De huevitos Tenemos estos de caballo Y vean Vienen bien bien surtidos Cada bolsita Este es otro dinosaurio Grande El dinosaurio se mueve mucho ¿Verdad? Se vende bastante Sí Bastante Tenemos aquí Carritos con soldados Los aviones Las juglas grandes Elefante Pantera Tigre Gorila El león Carritos con aviones Estos dinos Estos de acá Igual son de 14 Estos amarillitos Sí Esos también son de 14 pesos Ahí vienen con los animalitos Calcomanés Para que ustedes puedan pegarle En la camioneta Estos otros Estos ya son de otro precio Estos son de 30 pesos 30 pesos Son de 30 Están grandecitos Los trailers Tenemos estos de acá Son de 14 pesos Todo esto Nada más Sí tiene mucha, mucha variedad En cuanto a los de 14 pesos Y es mercancía Que se mueve bien rápido La verdad Y tiene buen margen de ganancia Estas raquetas Este elefantito igual Ajá Igual a 14 Igual 14 pesos Viene el elefante grande Algunos muñequitos pequeños Y el carrito De verdad Vienen bien armadas Estas maquetas Bien surtidas Las raquetas A 14 pesos La raqueta Y todavía tienen carros grandes Ajá Estos en cuanto Estos a 25 pesos Con animal Y el volteo Con su pala Y su carretita Igual a 25 pesos El amarillo En construcción También Y tenemos el safari De a 35 Con dinosaurios Adentro Ajá Tenemos estos dobles De a 40 pesos Este es así Es el carro Con su remolque ¿Verdad? Es animalitos Sí Está muy curioso Igual tienen varios colores Tenemos las magrinas De acá A 17 16 pesos 17 pesos Perdón A 17 Está muy bien Y trae sus carritos Y trae sus carritos Adentro Ajá Allá afuera La verdad Esto se vende súper bien A los niños les encanta Sus hadas Las hadas las tenemos a 45 45 Ajá La frozen La frozen de arriba a 75 Aquella de doble a 110 Y la frozen sencilla Por el único que cambia es el vestido A 90 A 90 esta Estas las tenemos en vestido así angosto Lo tenemos a 60 A 45 la Sandy Ok Se venden bien Porque igual vienen presentables Sí Las gruas Las gruas de car Ajá Que vienen en roja, café y azul Ok Roja, café y azul en 40 pesos Sí Estos ¿Estos en cuánto están? A 35 pesos Estos yo los llevé para Reyes Y se vendieron súper rápido Llaman mucho la atención Se venden bien Y pues están bien coloridos Aparte traen su palita Y su rascadora Ahí Y estos a 25 pesos 25 pesos Sí Igual Llaman mucho la atención Ajá Todo esto colorido Se mueve muy muy rápido A los peque les encanta Y estas amarillitas Igual a 35 Igual a 35 Esos tres modelos El volteo La máquina Cualquiera de esos 35 A 35 pesos Y sigue teniendo los pergaminos Sí Pergaminos Oca tradicional Oca didáctica ¿Esa en cuánto? A 12 pesos Ok A 12 Las loterías de a 12 Y a 10 Toda la chica Las de personaje A 10 A 10 Por el momento a 10 Porque puede variar su precio Ahorita Ahorita como es este producto Del año pasado Pues todavía no tenemos A ese precio Pero eso es muy cierto Deben de estar conscientes Que ahorita los precios Están subiendo bastante Está cambiando mucho los precios Igual ya cuando ustedes Se comunican con ellos Pues igual pedir informes Las maletitas ahorita Ya no tienen existencia Ahorita no tengo en existencia Pero estas son las que me dejamos Son las maletitas Las damos a 25 pesos Bueno Si les llegan No saben bien Si llegan a ese precio Bueno No sé Ahorita es materia Es Ya el producto que va a llegar Pues probablemente Llega a otro precio O pueda llegar igual No sabemos Exactamente Pero mientras no se mueva el precio Les vamos a seguir Respetando lo mismo Los mismos precios Ok Envíos manejan ¿verdad? Envíos a cualquier parte De la república Les enviamos Trabajamos con FedEx Con FedEx Ya nosotros empaquetamos Le mandamos El costo de su De su guía Ya nada más Ustedes nos depositan Y su mercancía Llega a la puerta De su casa Ok Y hacen envíos también A través de los camiones ¿verdad? De los foranitos De los camiones Transportes Donde nos diga Nos diga el cliente Allí le ponemos su mercancía Todo Si está cerca de la zona Nosotros lo enviamos Pero si está lejos Tiene un costo Del diablero O el taxi Que lo lleve Que lo lleve Pues espero que les haya gustado El video Y la actualización Ya saben Ellos son Juguetes Moy Y los encontramos En José Joaquín Herrera Cualquier informe Pues ahí les voy a dejar El numerito En cajita de descripción Que estén muy bien Hasta luego Gracias